Antes que nada, él es Diego, él es Dani, él es Iván, Charly, mi nombre es Alfredo y somos los Power Rangers. Somos los Power Rangers. Ojalá se lo pasen bien con nosotros. Vamos a disfrutar, vamos a ser felices. Venga, nos hace falta felicidad en este mundo. Entonces, ¿cómo dice el Power Rangers? Venga, nos hace falta felicidad en este mundo. Venga, nos hace falta felicidad en este mundo. La cruz que se realiza Yo soy Si me gustar y me Oye, mi vida Si me gustar y me Oye, mi vida Si me gustar y me gustar No te gustar y que la nada me hagas caminar hazme el amor hazme el amor y que la nada me hagas caminar y que la nada me hagas caminar hazme el amor hazme el amor hazme el amor y que la nada me hagas caminar hazme el amor y que la nada me hagas caminar y que la nada me hagas caminar hazme el amor hazme el amor hazme el amor aplausos hazme el amor 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 ¡Gracias!